Hola, le hablo a mi escuela Mati World, le exhorto a que no se pierda que el gran evento de Gennyson Edge y Mortal Legends Showcase el 18 de octubre a partir de las 6 y media en la cancha Zoiro Caron, en el barrio Puente Javo, en Guayao, en otras viertas.